No sé qué hacer conmigo, no sé qué hacer, estoy perdido. Sale de casa, cierras la puerta, vives para ser deseada. El ruido de los tacones rebotando en la pared. Tus ojos empiezan la persecución. Sonidos en la pared. Cuando sales a casa Vokita pírtala, bonita de cara Carame, me pides más Vokita de cara, vokita pírtala Carame, me pides más Y no sé, bak, te haces No sé qué hacer, estoy vendido Esta noche han caído Todos los seres que has tenido La estuda como una zoca Endemoniada, bailando sola Carameando esa canción Vives para ser deseada No sé, ¿qué haces contigo? Bonita de cara, bonita pírtala Nunca pírtala, bonita de cara Cada vez me pides más Más, más Cada vez me pides más Cada vez me pides más Más, cada vez me pides más Y que me pides Cada vez me pides más Y yo no sé qué hacer ¡Dale!